Buenas tardes Marco Antonio, de inmediato abre tu micrófono, ahí sí. Ya. Y el de Mauricio. Mauricio. A ver, ahí, ahí sí se aparece Mauricio. Mauricio que se desmutee. Hola. Muy buenas tardes, buenas tardes Marco Antonio, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por la invitación, contento de estar con ustedes. Bueno, y yo muy contento de tenerte acá en la Cátedra del Siglo XXI, en esta última sesión de este ciclo, lo hicimos el año pasado, está haciendo ciclos de pandemia, viendo gente que quiere escribir, que quiere leer, que quiere aprender, que quiere saber más del oficio de la literatura. Entonces, yo te voy a presentar, porque tú tienes una cantidad de premios, eres un doctor absolutamente bilingüe, entre el francés y el español, y licenciado en Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona, y doctor en Literatura en la Universidad Católica. Además, eres profesor asociado de la UDP, y como académico, ha sido profesor en la Sordón, en Marcel Université, en Marsella, y en Jean-Pauvin, y tienes obras importantes, Pequeño Cementerio Bajo la Luna, que ganó el premio de la Academia en 2018, y No hay que mirar a los muertos, Las Islas que van quedando, que fue premio del Consejo Nacional del Libro, y fue audiolibro además, se puede encontrar, La Burla del Tiempo, que fue premio Biblioteca Breve, ni más ni menos, digamos, en el 2004, y premio del Consejo Nacional del Libro también, y premio de la Mejor Traducción en Francia. El Paraíso, tres veces al día, premio del Consejo Nacional del Libro nuevamente, y premio Municipal de la Ciudad de Santiago, Alguien Soñará con Nosotros, que fue un libro de cuentos, ahí te moviste en otras distancias, y que estuviste finalista del famoso premio euroamericano García Márquez, digamos, Nunca fue a Tijuana, y otros cuentos, Un buey sobre mi lengua, que es un libro de poesía, y fuertemente llorando también en poesía. Estás ahora en París, escribiendo inevitablemente, presumo, viendo a tus hijos, y preparándote para volver a clases el segundo semestre en Chile, pero ya te ofrecieron una residencia en Sintián, para el primer semestre, escribiendo en francés. Ahora, yo sé que haces talleres, sé que haces talleres individuales, que es un fenómeno bien particular, digamos, individuales de novela. Sé que trabajas en esto hace mucho tiempo, y tú nos contarás que otros talleres están activos, se va a enviar por chat tu correo para los que estén interesados. ¿En qué estás trabajando en talleres tú? Mira, Marco Antonio, yo tengo un taller personalizado, digamos, desde hace unos 12 años, o sea, a poco de volver a Chile, yo regresé a Chile, me instalé en Chile, desde París, volví a Santiago el año 2006, y comencé con este taller, me parece que el año 2008, 2009, por ahí, porque comencé como todo el mundo, yo, en Francia los talleres no existen, no forma parte de la cultura francesa, o muy poco en todo caso. En Chile, en cambio, que sigue en todo mucho más la cultura norteamericana que la europea, el taller literario es una idea, es un formato muy norteamericano, muy anglosajona, en definitiva. Y entonces, claro, existen muchos los talleres, los talleres suelen ser grupales, yo empecé haciendo talleres grupales, pero a poco andar me di cuenta de que si uno quería de verdad ayudar a la gente a llevar a buen puerto un proyecto narrativo de cualquier índole, el taller grupal sirve muy poco, y lo sigo pensando. Por la sencilla razón de que cuando tienes 10 personas, o 12, o las que sean, alrededor de la mesa, o en tu living, o donde sea, si tú lees un capítulo de tu novela, o un cuento, o lo que sea, hoy día, tu próxima ronda de lectura, turno, digamos, va a ser dentro de 10 o 12 sesiones, en fin, en función de la gente que haya. Y por lo tanto se avanza muy lento. Entonces se me ocurrió esta idea que nadie hacía en Chile, hoy día hay gente que la hace, pero en su momento, colegas, amigos, qué sé yo, escritores chilenos me decían, pero estáis locos, o sea, eso te va a llevar un tiempo infinito y no va a funcionar y tal. Y funcionó, funcionó, porque claro, es un taller de, es un formato personal en que hay una reunión, digamos, de una hora de duración, ¿verdad?, semanal, y por lo tanto el tallerista tiene una cita, tiene una cita semanal, y en esa cita semanal durante una hora se lee, se examina su proyecto, se planifica, todo es una cuestión en el fondo de, a ver, yo creo que todo proyecto narrativo de cualquier índole es, ante todo, supone, ante todo, digamos, un esfuerzo de estructura, ¿ya?, sobre todo la novela. Yo fui durante muchos años, en mi juventud, lector en Barcelona, cuando estudiaba en Barcelona, me ganaba la vida, en realidad, me la medio ganaba, o me la mal ganaba, porque pagaban pésimo, pero, en fin, digamos que me ganaba la vida como lector de editoriales, y fui también lector en la agencia de la Carmen Balcells, en esa mítica agencia que era la agente, la agente de todo el mundo, de Vargas Llosa, de García Márquez, de Donoso, de todos los grandes, del boom y de un montón de españoles, y en esa agencia había como una pieza enorme con una especie como de estantería de supermercado repletas de manuscritos, porque el más mínimo escritor colombiano, venezolano, chileno, argentino, mandaba su manuscrito a la agencia de Carmen Balcells a ver si le caía la suerte, y la Balcells decidía representarlo. Entonces, mi trabajo consistía en hacer informes, y en esos informes de lectura, yo tenía que explicar por qué esas novelas no eran buenas, no funcionaban. Eso me enseñó más que cualquier escuela de literatura, y me enseñó sobre todo que en el 99,9% de los casos, las novelas no funcionan en su aspecto estructural. Quiero decir, no hay temas malos. Uno puede hacer una novela sobre, no sé, el viaje de una mosca al interior de un vaso, ¿no? De igual. Si tú eres Kafka, haces una novela sobre un señor que se transforma en cucaracha o en escarabajo, ¿no? Y bueno, es una de las grandes novelas mundiales. En fin. Pero, en general, las novelas suelen fallar porque los autores suelen considerar poco, digamos, la parte estructural. Y en una novela todo se estructura. Se estructura la circulación de la palabra, se estructura, por lo tanto, el narrador o los narradores, ¿verdad? Se estructura el tiempo, se estructuran los personajes, se estructura el montaje narrativo, que es como el montaje cinematográfico, o sea, qué viene primero, qué viene después, etcétera, etcétera. Todo el tiempo, cuando estás escribiendo narrativa, Marco Antonio, y eso tú lo sabes igual que yo, todos los que escribimos narrativa lo sabemos, estás tomando decisiones de orden técnico. Pero esas decisiones de orden técnico se revierten en el plano estético del texto, ¿verdad? Y lo cambian por completo. Entonces, si tú no eres consciente de eso, lo más probable es que te equivoques. Y eso le suele pasar a la gente mucho, sobre todo a la gente que comienza, y equivocarse en una primera novela suele ser desalentador, porque, claro, no te la publican, o no circulan, o tal, etcétera, y entonces mucha gente se desalienta, como es normal, y desiste, y a veces podría haber insistido. ¿Y cómo enseñas estructura tú? ¿Con qué lecturas? ¿Con qué consejos? Bueno, yo soy profesor de literatura, como tú dijiste, y claro, lo primero que veo es el texto. Lo primero que veo, más que el texto, es la idea que el escritor o la escritora se hace de su propio texto. Es decir, porque para mí hay una cuestión fundamental, que todos mis talleristas lo saben de memoria, que es que para mí la escritura es, ante todo, una cuestión de deseo. Es una cuestión de deseo, y en ese deseo hay una fantasía, y esa fantasía es la fantasía del texto que el escritor tiene en su cabeza, incluso mucho antes de haberlo escrito. Entonces se trata, en primer lugar, de examinar eso. Es decir, de sacar eso y ver, bueno, ¿qué novela quieres escribir? ¿Cómo es esa novela? Esa es la primera pregunta que tú haces. Exactamente. Lo primero que le pregunto a todos mis alumnos es, cuéntame tu novela. Ya. Cuéntamela, sin siquiera escribir. Cuéntamela, oralmente. ¿Cómo te la imaginas? Porque en ese cómo te la imaginas, hay ya, digamos, una estrategia narrativa, por decirlo así. O se trata luego de adecuar en el desarrollo de la escritura el texto que va a resultar con el texto que el escritor o la escritora tenía en la cabeza, ¿no? Se estaba imaginando. Entonces, bueno, es un largo proceso. Depende, hay gente que llega con manuscritos ya comenzados, hay gente que llega con manuscritos terminados. A la gente que viene con manuscritos terminados, yo suelo, en general, recomendarles otro tipo de taller, porque es muy complejo empezar a desmontarlo todo y hacer otra cosa. Pero, en fin, hay gente que llega con sencillamente las ganas de escribir. Ya. Y, claro, depende del caso, depende de lo que tú quieras escribir, depende de tu experiencia, depende también mucho de tus lecturas. Yo, obviamente, que doy lecturas en función, digamos, del proyecto de escritura que tenga la persona, ¿no? ¿Y en qué me baso yo? Bueno, me baso, primero, en mi experiencia personal. O sea, eso es lo primero. O sea, no digo nada que yo no me aplique a mí mismo de alguna forma. Ya. Eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, lecturas teóricas, claro, uno las tiene, claro, si tú eres profesor, has leído, has leído, yo he leído mucho sobre narratología, sobre etcétera, pero yo diría que es más importante que las lecturas, yo no doy lecturas teóricas, porque eso es una... Te puede, en fin, si te gusta, puede ser. Pero lo importante es, bueno, es la cercanía que tú tienes con tu propio texto, es tu deseo, es tu proyecto, y es acercar ese proyecto a, digamos, que el texto resultante se parezca a ese proyecto, a esa idea que tenías en la cabeza, ¿no? Tú usas un mecanismo parecido al pitching, el pitching que usan los gringos, digamos, en el guión, que es el lanzamiento de la bola, de la bola en el béisbol, ¿no? O sea, que tienen que contar la historia, según el pitching, en lo que se demora un ascensor en bajar los 20 pisos hasta con el productor, digamos. Venderle la idea es ser capaz de contarle. Es que hay, exactamente, tú lo has dicho, Marco Antonio, hay una situación que a todos los escritores nos ha pasado más de alguna vez en la vida, ¿verdad? Tú la debes haber vivido muchas veces, igual que yo, que es que te encuentras con un editor, ¿no? Y el editor te dice exactamente esto, cuéntame tu novela, y te estás tomando un café, y no tienes dos horas y media para contarle tu novela, ni puedes escribir un texto, ¿verdad?, de tres páginas. No, no, se la cuentas ahí mismo. Esta mañana me acaba de suceder, estaba con Anne-Marie Metellier tomándome un café ahí en Montparnasse, y me dice, bueno, a ver, ¿cómo va la novela? ¿En qué estás? ¿Y de qué va entonces? ¿Cómo era la cosa? Y claro, tú tienes que reaccionar de inmediato, ¿verdad? Y tienes que ser convincente. Sea un cuento, sea una novela. ¿Cómo, perdóname? Sea un cuento o sea una novela. Claro, sin duda, sin duda. Un cuento a lo mejor es más fácil, aunque eso es engañoso, porque yo creo que el cuento es un arte superior. Es un arte absolutamente superior. Porque hay una... En el cuento hay un manejo del tiempo que tiene que ser muy virtuoso, muy talentoso, para lograr un buen cuento. Porque tiene una distancia muy corta. Te juegas el pellejo en 15 páginas, 20 páginas. ¿Qué lecturas sientes que son fundamentales para alguien que está acercándose a esta realización del deseo? Ya sea en novela, ya sea en cuento, digamos. A ver, yo diría que... Primero diría que toda lectura es buena, para empezar. Nada se pierde en el universo de la lectura. Tú puedes partir leyendo Pulp Fiction, novelitas de kiosco. Puedes partir leyendo novelitas sentimentales, como las de la Barbara Carden, etc. O las de Corín Tellado, para los que somos más viejos. Todo es provechoso. Ahora, dicho esto, hay ciertas novelas que, como se dice en España, van a misa. O sea, son de lectura absolutamente obligatoria. Una de ellas es, por ejemplo, El Quijote. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Porque ahí está la primera gran construcción, digamos, de la novela moderna, que además funde todas las tradiciones existentes en su momento, ¿no? Sí, sobre todo la segunda parte, ¿no? ¿Cómo? Sobre todo la segunda parte, que sorprende mucho en términos de estructura, digamos. Exactamente. Todos los recursos narrativos están en El Quijote. Absolutamente todos. Salvo, probablemente, pero ni siquiera el monólogo interior o lo que se llama la corriente de la conciencia, ¿no? No está como justamente el narrador en El Quijote no está puesto en la conciencia. Desde la percepción del Quijote hay un narrador externo, pero que va siguiendo esa percepción igual. ¿Ya? Entonces, esa es una novela fundamental. Esa es una novela crucial. El Quijote, además, tiene un impacto en las literaturas occidentales tremendo, porque pasa... Digamos, hay dos cosas. Está la picaresca, por un lado, la novela picaresca española de los siglos XV, XVI, de Lazarillo de Tormes, ¿verdad? La Celestina, el Guzmán de Alfarache, qué sé yo. Todas esas novelas van a dar al Quijote. Cervantes lo que hace es incorporar esa tradición de la picaresca a la novela culta, por decirlo así. Suponiendo que la picaresca no haya sido una novela culta, que es un gran debate que existe en la filología moderna. ¿Quién escribió? ¿Quiénes eran esos sujetos que por primera vez escriben y hablan e introducen en el texto de la novela al sujeto popular? Más que popular, marginal. Piensen ustedes que la mayoría de los protagonistas de la picaresca, o sea, los pícaros, son, como dice Don Paulos, vida del buscón Don Paulos de Quevedo, él dice, yo, señor, soy hijo de puta y de ladrón. Y la mayoría de los pícaros son hijos de puta y de ladrón. O sea, son seres absolutamente marginales. La Celestina, por ejemplo, La Lozana Andaluza, que es otro gran gran novela picaresca, bueno, La Lozana Andaluza está narrada en primera persona y es la vida de una vieja prostituta, ya, avecindada en Roma. y ella es, como ha sido prostituta, y ya está vieja, se ha transformado en lo que se llamaba en la época en una cocedora de virgos, o sea, le rehacía el himen a las señoritas cazanderas que lo habían perdido, ¿no? Así es de crudo. Y estamos hablando del siglo XV. Toda esa tradición va a dar al Quijote. En realidad, lo que hace Cervantes, o buena parte de lo que hace, es adaptar el punto de vista, por decirlo así, el léxico, el punto de vista del narrador de la novela picaresca a la tradición de la novela de caballerías, que es la tradición culta, la tradición de lo sublime, ¿ya? Y transforma eso en un engendro absolutamente maravilloso que es el Quijote de la Mancha. Todo eso va a dar a Inglaterra, va a dar a Francia, va a dar a Italia, pero sobre todo a Inglaterra, y entonces comienza esa tremenda escuela del realismo inglés, en primer lugar, luego francés, luego italiano, luego alemán, y bueno, y ahí están los derroteros, ¿no? Entonces, hay que leer algo de eso, sin duda, sin duda. Y la ficción inglesa del XVIII es fundamental, o sea, hay que leer el Robinson Crusoe, hay que leer Lady Roxana, ¿no? Daniel Defoe, Lady Roxana, la Moll Flanders, Moll Flanders de Defoe, es la historia de una mujer también marginal londinense que se prostituye en su juventud y llega con el tiempo a ser una dama. Este tema lo va a retomar Balzac en el XIX, ¿no? Y va a hacer novelas absolutamente extraordinarias, ¿verdad? Con esas historias que son las historias de la sociedad que él está viviendo, que están ocurriendo. ¿Ya? Entonces, claro, hay que tener, yo creo, alguna, por lo menos barniz y leer algunas de esas novelas, ¿no? Para saber de dónde viene la novela moderna, la novela tal como la entendemos. Ya. ¿Y cuándo, qué novelas dirías tú, modernas? Porque son herederas de los cervantinos, son herederas de este estallido del realismo e incluso no sé si Kundera o otro autor hablaba de que ahí se dividen las novelas modernas, la de la primera parte del Quijote y la de la segunda parte del Quijote, que son más lúdicas, más asombrosas, digamos. Y luego pensando en Tristan Chandy, exactamente, novelas que juegan con el lenguaje el Ulises de Joyce, digamos, sale a la segunda parte y de la primera parte salen otras novelas más realistas que ambas juegan con la narración, con el libro dentro del libro. Absolutamente. Bueno, hay novelas como tú dices, bueno, el Tristan Chandy es una novela crucial ya de la, es una especie de metanovela, ¿no? Justamente, el libro dentro del libro, el libro que comenta otros libros, con el Tristan Chandy dialoga, ¿verdad? Jacques, el fatalista, ¿verdad? Su amo, ¿no? Y luego, claro, obviamente que hay que pasar algo, de alguna manera, así sea, en puntas de pies, digamos, hay que pasar por el Ulises, hay que pasar por Proust, que es la contrapartida del Ulises, ¿no? Se mira por novelas, digamos, porque ese es el umbral del siglo XX, ¿no? Y luego, yo diría, bueno, algunos narradores cruciales del siglo XX, aparte de Joyce y Proust, obviamente Kafka, obviamente Kafka, porque ahí introduce, se introduce otro, otra materia, los filólogos hablan de materia, la materia artúrica, la materia románica, etcétera, etcétera, la materia picaresca, ¿verdad? Ya. Ahí se introduce otra materia, que es la materia del absurdo, ¿no? Ya. Del absurdo, en este caso, personificado, personificado entre comillas, claro, simbolizado en la, en el absurdo del, del poder, de la administración, esa cosa que tiene el castillo, ¿no? Y que llegan a, a una mañana a ver acá, que está tomándose su desayuno, ¿verdad? Dos señores, y le dicen a ustedes, K, sí, está arrestado, ¿por qué? No tenemos ni idea. Y se le comen el desayuno, mientras el tipo se, se arregla para ir, para acompañarlos, ¿no? Y luego llega al Palacio de Justicia, que es una especie de caserón derruido, en, en, en una especie de barrio totalmente periférico, y muy pobre, de las afueras de Praga, ¿verdad? Y entonces ahí los jueces están tomando vino y jugando al dominó, ¿verdad? Y le dicen, ¡ah, tú eres K, pasa por acá, siéntate, si ya te vamos a juzgar! O sea, eso es Kafka. Entonces, y en, y en el, y en, y en el castillo, eso es el proceso, en el castillo, pasa lo mismo, pasa otro tanto, es decir, K, el agrimensor K, llega al pueblo ese, donde va, ha sido contratado, y llega a una taberna, dice, quiero hablar con el, con el, con el señor del pueblo, que me contrató, y todos los parroquianos se matan de la risa, y dicen, quiere hablar con el señor del pueblo, se mueren de la risa, y dice, pero cómo, no se puede tomar un teléfono y hablar con él. No, nadie habla con el señor del pueblo, nadie lo conoce, nadie sabe quién es. Entonces, ahí se abre una dimensión absolutamente, digamos, otra, ¿verdad? una alteridad absoluta respecto de, de los códigos realistas, ¿no? Que es algo que va a incorporarse luego, a otro tipo de, de novela absurda, como, como, como el absurdo de Camus, ¿verdad? El estrangible, que es un absurdo ya filosófico, ya es otra cosa. Pero hay que pasar por ahí, yo recomiendo mucho la lectura de Kafka, todas las otras lecturas que he mencionado, la lectura de Camus, que es uno de los grandes humanistas de la literatura, ¿verdad? Por lo menos leer el extranjero. Si ustedes se leen el castillo y el proceso de Kafka, los cuentos de Kafka son extraordinarios, son insuperables, notables. Yo creo que ni Borges escribe mejor que Kafka, cuentos, digo, y luego se lee en el extranjero de Camus, y otra cosa, un avatar de esa, de esa, de esa filosofía absurda, pero esta vez anglófona, que es Graham Greene, Graham Greene, que es uno de los grandes escritores del siglo XX, británico, por cierto, espía, por cierto, gran escritor de novelas de espionaje, pero tiene una novela, absolutamente extraordinaria, que se llama El americano impasible, The Quiet American, El americano impasible, que es una novela que le hace, digamos, que dialoga con el extranjero de Camus, y a esas dos le agregaría una tercera, que es, que es La condición humana, de André Malraux, La condición humana es una novela política, pues son todas novelas políticas, el americano impasible ocurre durante la guerra de Corea, ¿verdad? Y resulta que el protagonista es católico, porque Graham Greene raramente era católico, no era anglicano, ¿verdad? Y por lo tanto tiene un conflicto moral, ¿no? Que un anglicano no tiene, porque un anglicano obedece a rey y señor, digamos, un católico obedece a la iglesia, al Vaticano, y al Corán católico, digamos, a los testamentos, ¿no? Etcétera. Bueno, y la condición humana, la condición humana ocurre durante la revolución china, y pasa lo mismo, digamos, el tema es justificado el crimen en cualquier situación, en términos políticos, ¿ya? ¿Es ético matar o no? Tema que sigue siendo vigente, digamos. Absolutamente. Y tema con el que se instala André Malraux en la literatura mundial, y en fin, qué sé yo, y es un tema que ha sido recurrentemente, como tú dices, tocado y analizado, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya tienen ustedes una primera, digamos, entrada al siglo XX, que yo creo que hay que hacerla, ¿no? O sea, entre, el Ulises de Joyce, Proust, por lo menos algunas, son siete las novelas de Proust, es un universo narrativo bien delirante, y es una especie de novela río enorme, ¿no? En búsqueda del tiempo perdido, pero por lo menos leerse las dos primeras, no sé, para tener una idea. Y luego, claro, esta triada ahí, Malraux, Camus, Graham Brin, ya los introduce a ustedes en el siglo XX, y después, para la, el gran arte de la novela, en el siglo XX, el gran arte de la novela, lo desarrolla Faulkner, ¿no? Ya. La técnica narrativa, la estructura, justamente, narrativa, es una, es una construcción en el siglo XX, faulkneriana, en primer lugar. Esto lo dice Vargas Llosa, no lo digo yo, Vargas Llosa dice que él, que él leyó de joven a Faulkner, fue el único escritor que leyó con lápiz, o sea, anotando, para saber cómo había hecho eso, eso tan raro, que hizo Faulkner, que no hizo nunca más nadie, y que Vargas Llosa pasa, reincorpora, a la novela latinoamericana. De ahí, la importancia del boom. Todos ellos son hijos de Faulkner, incluido García Márquez, por supuesto. ¿Y por dónde entrar a Faulkner? Porque tiene sus puertas, y sus ventanas. Tiene sus puertas, yo creo que, yo creo que la, la más sencilla de entre todos, es Mientras yo agonizo, A Say Light Dying, pero hay dos novelas que para mí son cruciales en Faulkner, que son Santuario, y Las palmeras salvajes. Ya, que tienen, hay que estar la traducción de Borges, Exactamente. Las palmeras salvajes, digamos. Exactamente. Entonces, bueno, ahí ya tienen ustedes una, bueno, una base, para, para, para adentrarse, y navegar en, en la literatura, del siglo XX. Yo creo que no hay nadie que, no haya ningún escritor, que no haya pasado por ahí. Y en el cuento, que nombraste los cuentos de Kafka, tú eres de los cuentos de Chekhov, de los cuentos de James, de los cuentos de David Wharton, cuentos, cuentistas que han salido acá, hay, 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 mira, yo en el cuento, lo tenemos bastante, yo en el cuento, sí, sí, los cuentos de James, los cuentos de Chekhov, por supuesto, los cuentos de Kafka, los cuentos de, a mi juicio, el mejor cuentista del mundo, que es Isaac Babel, ruso, que lo acaban de publicar completo, digamos, sí, son cuentos de dos páginas, o sea, léanse por favor, Caballería Roja, eso es una maravilla, es un prodigio, son dos páginas, son una, es una página, a veces, y en esa página, cabe un mundo, o sea, Isaac Babel, es un cuentista extraordinario, eh, judío de Odessa, claro, podría haber llegado a Argentina, perfectamente bien, o a Chile, si es que, Stalin no lo mata antes, exacto, eh, este, lamentablemente lo mató, como a tantos, no, y, pero dejó esos cuentos extraordinarios, que, que son las historias de, las historias de Odessa, eh, que son historias de la comunidad judía, de Odessa, que son extraordinarias, en un sentido del humor, en un sentido del auto, y risión, digamos, que solo tienen los judíos, o que tienen muchísimo los judíos, ¿no? Y, y los cuentos de la guerra, de la guerra, de los cosacos, ¿no? Eh, que son, que es, que es Caballería Roja, extraordinario, extraordinario, ahí está el pueblo ruso viviendo, pero, eh, y tiene un sentido de la concisión, y de la poesía, magnífico, magnífico, eso yo creo, junto con, junto con Kafka, en América Latina, el cuento también tiene grandes cumbres, ¿ah? Eh, Borges, por supuesto, yo creo que la primera de ellas, eh, pero en Chile también tenemos grandes cuentistas, ¿ah? José Miguel Varas, yo creo que es un tremendo cuentista. Sí, yo lo he echado de menos, digamos, en este ciclo, porque hay un cuento que se llama Exclusivo. Extraordinario. Es extraordinario, un cuento fenomenal, digamos, también es un prodigio de, es un prodigio de técnica narrativa, Varas, o sea, porque era un tipo muy culto, muy leído, muy, en fin, eh, tiene ese cuento que se llama Exclusivo, que es magnífico, era un tipo de la prensa, ¿no? No conocía el mundo de la prensa, al revés y al derecho, de la noche, de los periodistas, de, de los borrachos, de las prostitutas, de los, de los, de los, de los tiras, del mundo de Santiago, de los años 50, 60, ahí está, ¿no? De los carabineros, etcétera, de los cités, ¿no? Y tiene otro cuento magnífico, magnífico, que es un prodigio de cuentos, yo creo que le hace, compite con los cuentos de Isaac Babel, que se llama, eh, Nosotros. Ya. Ese cuento de José Miguel Varas, es imperdible, se lee en cinco minutos, te matas de la risa, y ahí está Chile. Ahí está. Es el bolero, ¿no? ¿Cómo? Es el del bolero, José Miguel Varas, ese. Sí. Es el que ganó el primer premio Paula. Exactamente, exactamente, le dieron el primer premio Paula a José Miguel, con ese cuento. En el año 69, por ahí. 68, creo. 78, 68. Se dio este premio, un cuento de una estructura muy interesante, hablando de estructuras, una estructura muy interesante, alrededor del bolero, alrededor de la pareja que se está separando. Exacto, una pareja que va en un taxi, separándose, ella le va haciendo reproches amargos, él va escuchando el partido de fútbol, que lleva el taxista en la radio. Es para morirse de la risa, es extraordinaria. Es un viaje en taxi de una pareja, de una pareja ilegítima, de amantes, porque él le dice en algún momento, pero si tú me engañas, le dice ella. Y él le dice, no, pero si la que me engañan es tú, tú me engañas con tu marido, todos los días. Y todo esto está entremezclado con el partido de fútbol, ¿verdad? Y con los comerciales de la radio, porque José Miguel era un tipo de radio, ¿no? Entonces, las cuñas de las publicidades, ¿no? La pasión que ella sentía al besarlo, volverá con forehands. Oye, en el chat preguntan por los rusos. Ya. Los autores rusos, si están en este canon, digamos. Por supuesto, por supuesto. Yo estoy hablando de, claro, yo estoy hablando de algunos autores, porque hay centenares, y lo que pasa es que la literatura es infinita, ¿no? O sea, no se termina nunca, es un océano infinito, uno puede pasarse la vida entera leyendo, y habrá leído una ínfima parte de lo que se ha escrito, ¿no? Y por lo tanto, claro, siempre hay que hacer elecciones, pero sí, los autores rusos son, o sea, surge la gran literatura rusa en el siglo XIX, ¿no? O sea, la Rusia profunda, la Rusia zarista, etcétera, una novela imperdible, es Las almas muertas de Gogol, ¿no? Ahí está el humor, el grotesco, el sentido del humor del ruso, ¿no? Que es una cosa, pero decapante, devastadora, el sentido del absurdo también, ¿no? Esa es una novela imperdible, imperdible. Pero todos los demás, por supuesto, si ustedes me preguntan, ¿hay que leer a Tolstoy? Por supuesto que sí, claro, hay que leer a Tolstoy, ¿no? Y hay que leer a Chekhov, y hay que leer a Turgenev, y hay que leer, qué sé yo, obviamente. Bueno. ¿Y en los contemporáneos, digamos, tu generación en el mundo, digamos, ¿a quién lees, a quién sientes que están pasando cosas, digamos, del siglo XXI ya? Yo creo que están, yo leo, a ver, ¿qué leo? Yo leo mucho en francés, por razones obvias, digamos, y por lo tanto, leo muchos autores franceses, no sé si muchos, pero algunos, sigo algunos autores franceses, uno de ellos es Jean Echenos, que me parece... Lo voy a pronunciar sin acento. Echenos, con Z. Se lo voy a escribir, si puedo. Jean Echenos, ¿no? Jean Echenos, claro, Jean Echenos. Otro de ellos es... Me acabo de comprar, de hecho, un libro de él ahora, o está ahora, a mediodía. Es un tipo que se llama Pierre Millon. Pierre Millon es M-I-C-H-O-N. Muy bonitos los trabajos de Pierre Millon. Extraordinario, Pierre Millon, trabajo en el lenguaje, porque es un poeta el tipo. O sea, escribe como un poeta, ¿no? Hay una chica, extraordinaria escritora, que se llama Melis de Quirongal, que es una bretona. En fin. Escríbelo, escríbelo, a ver, escríbelo en el chat, el nombre. Lo voy a escribir, espérate, la discusión acá. Melis. Melis. Melis de Quirongal. No, es que tengo Flavie, segundo. Ahí sí. Ahí está. Ahí está. Melis de Quirongal. Exactamente. Bueno, y luego, algunos autores, algunos autores italianos, que yo creo que también hay que considerarlos y leerlos. El primero de los cuales, para mí, en el siglo XX, es Leonardo Chacha, que es un autor que tú conoces bien, Marco Antonio, que es un autor, verdad, siciliano. hay una gran tradición literaria en esa isla. No solamente produce mafiosos, produce grandes escritores, ¿verdad? Uno de ellos es Leonardo Chacha, escritor de formatos breves, escritor de novelas policiales, de novelas históricas, periodista también a la base, profesor, primario, gran tipo, gran tipo y gran escritura. Tiene una, yo les recomiendo mucho, todas sus novelas, pero hay una, hay un breve, una breve recopilación de relatos y de novela corta, que se llama Los tíos de Sicilia. Ya. Que es extraordinario. Perdón, Los tíos de América, ¿qué estoy diciendo? Los tíos de América. De América. Eso está en Bruguera, Libro Amigo, cuando Bruguera, Libro Amigo, tenía un catálogo magnífico, ahora ya desapareció. Bueno, Leonardo Chacha es un escritor importantísimo para mí. Luego hay otro escritor muy importante para mí italiano, que es Alberto Moravia, que es una especie de Camus, es una especie de Camus en Italia, digamos. Sí. De que le hicieron una película brutal, El conformista, que estaba basado en un cuento. El conformista es una de las grandes obras de la literatura. Y la película es de Bertolucci, es una de las primeras de Bertolucci, y es raramente, porque se da poco, la película es tan buena, o casi mejor que el libro, no sabes cómo elegir. ¿No? Sí. Es buenísima, es de lo mejor de Bertolucci, El conformista, pero la novela, leanla, por favor, porque es extraordinaria. Esa novela habría que agregarla a la lista de Malraux, Camus, Graham Greene. Estos protagonistas, un poco, un poco abúlicos, ¿no? Sometidos a un sistema que los va tirando de un lado para otro. Estos protagonistas tan particulares, ¿no? El conformista es un caso muy especial, porque tú que eres psiquiatra, seguro que la gozaste mucho más, porque obviamente, ¿quién es el conformista? Es un tipo que, bajo el fascismo italiano, esa máquina aplanadora de conciencias y de singularidades de todo tipo, surge este personaje, ahora no me acuerdo del nombre del protagonista, pero en fin, ya me voy a acordar, que es en realidad un burgués, no es un obrero, no es un fascista convencido, porque los fascistas eran del pueblo, claro, o sea, el pueblo, el pueblo, no eran solo el pueblo, pero la masa, la hueste fascista, eran los obreros, eran los comerarios, digamos, qué sé yo. Este es un burgués, va a visitar a su madre, y su madre vive en un caserón derruido, en un barrio romano, ¿verdad? Y tiene un chofer, y ese chofer, el chofer de su madre, es el amante al mismo tiempo de la madre, o sea, viene de una situación que es estrictamente la opuesta al orden, ¿verdad? A la Pax fascista, ¿no? Al orden ese incólume, ¿no? Este, y entonces él quiere ser el fascista perfecto, él es el conformista, ¿no? El tipo que se viste de gris, se viste de fascista, cumple las órdenes a rajatabla, se casa con una mujer banal, tonta, estúpida, pero eso es lo que tiene que tener el buen fascista, ¿verdad? Una especie de casalingue, como se dice en italiano, una dueña de casa, que no tiene más norte que hacer la comida, que hacer los caneloni, qué sé yo, y los espaguetis, ¿verdad? Pero que no es tan tonta. En realidad, no tiene nada de tonta. Y eso se ve en el desarrollo de la novela. Es una novela imperdible. Una de las grandes novelas que yo he leído, sin duda. Bueno que rescate esa Moravia, que está como escondido, digamos, en el siglo XX. Tuvo mucho éxito en mi vida, pero después, como que se olvidó la gente de Moravia, lo publicó, los cuentos completos, me acuerdo, Alianza, a su tiempo, digamos. Sí, pero está todo en libro, de bolsillo. Está todo Moravia, todas las novelas. Hay otra que se llama El desprecio, que también es magnífica, que es otra historia. Hay una película también de Jean-Louis Godard, el cineasta suizo, que se llama El desprecio, con una jovencísima Brigitte Bardot, preciosa, o sea, una joya, y un jovencísimo Michel Piccoli, que acaba de morir, que es uno de los grandes actores franceses, que acaba de morir el año pasado. Y está filmada en una casa que tiene un nombre, pero que ahora no recuerdo, que está al sur de Capri, que es una casa muy moderna, que se adentra en las rocas, en los roqueríos, en una especie de cubo, ¿no? Bueno, y nada, y es una película buenicia, la película extraordinaria, de las mejores películas de Godard. Bueno, y el libro también, así es que Moravia es otro que hay que agregar a la lista, y yo agregaría otro gran escritor italiano para mí, que es Antonio Tabuki. Antonio Tabuki es el autor de Sostiene Pereira, esa es una novela de 127 páginas, y es una gran novela, por donde se la mire, por donde se la mire. De hecho, Antonio Tabuki era un escritor, no voy a decir marginal, pero era un escritor, sí, que publicaba novelas, y que era conocido en Italia, tenía algún, bueno, alguna audiencia en Italia y tal, pero yo estaba en España, me acuerdo, era estudiante, estaba estudiando filología allí, en Barcelona, cuando apareció Sostiene Pereira, y se transformó en un fenómeno, y todo el mundo, o sea, los diarios, todo el mundo hablaba de Sostiene Pereira, entonces yo fui a leer esa novela, claro, y descubrí por qué era tan grande, y tiene que ver con su estructura. Sí, es muy, eso que juega con Sostiene Pereira, y va jugando con la linda, capítulo a capítulo. Exactamente. también es lindo el Tabuki, que se cruza con Pessoa, esa cosa medio portuguesa que tenía. En Reikin, por ejemplo, que es un texto muy hermoso, muy hermoso. Sí, sí, bueno, y tiene otras novelas de viaje, muy bonitas, como Nocturno Indú, etcétera, ese es un gran autor, un gran autor italiano, sin duda, sin duda, hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta. Hablaste de Isaac Babel, que Páginas de Espuma, esa editorial dedicada al cuento, acaba de publicar las obras completas de Babel, pero completas, todos los cuentos, un tapadura, una edición que recién sale en Madrid, una joyita, y habría que preguntar por el cuento, tú dijiste ahí que el cuento era algo superior, digamos, y la gente empieza a preguntar en el chat, estas cosas de, ¿qué le pedimos al cuento? La misma pregunta que le pedimos a la novela, ¿por qué? ¿Qué lo hace original? ¿Y qué autores, a lo mejor contemporáneos, que están escribiendo ahora? Nombramos a José Miguel Varas, que es un rescate estupendo, han nombrado varios, pero en el chat surgen estas preguntas. Mira, yo, a ver, yo pienso que el cuento es, yo pienso que el cuento, aunque está mal que lo diga yo, pero bueno, pero yo pienso que el cuento es algo, como género, mucho más cercano a la poesía, que a la novela. Es decir, yo pienso que la novela es un género, y la palabra no es peyorativa, es un género extremadamente artificial, extremadamente artificial, hay que saber que la novela es artificial, ahí está la ficción. ¿Un artefacto o un artificio? Un artificio, arte, artificio, ficción, novelística, digamos, y pienso que el cuento es un chispazo, es algo entrevisto, apenas entrevisto, con el rabillo del ojo, como lo define Raymond Carver, un gran cuentista, por cierto, que hay que leer, sin duda. yo acostumbro decir que el cuento es como un precipitado químico, o sea, hay dos o tres elementos que se mezclan en una probeta y que decantan rápidamente y forman otra cosa. Siguiendo a Ricardo Piglia, que dice que en el cuento siempre hay una historia que es la que se cuenta y hay una historia que es subyacente que es la que no se cuenta. Que se cifra, ¿no? Exactamente, y Piglia sigue en esto a Hemingway, que es uno de los grandes cuentistas imprescindibles, por lo menos algunos cuentos de Hemingway hay que leer, como Los Asesinos, en fin, muchos, ¿no? Hemingway dice que, lo dice muy sencillamente, dice, el cuento es la parte visible del iceberg. ¿Ya? Si ustedes consideran que del iceberg se ve un séptimo, lo que asoma a la superficie del agua, ¿verdad? Del mar, es un séptimo de la totalidad de la masa de hielo en general. Bueno, ahora con el cambio climático probablemente se da mucho más, En fin, no sé. Pero, pero claro, hay, están diciendo lo mismo. ¿Qué están diciendo? Que en el cuento, aquello que no se cuenta es tan importante o por lo menos como lo que se cuenta y eso lo acerca a la poesía. ¿Ya? Porque la poesía es un artefacto de lenguaje, esta vez sí un artefacto de lenguaje, ¿ya? Una escultura, digamos, de lenguaje, en donde cuenta tanto aquello que se dice como aquello que no se dice, aquello que se calla o aquello que se alude. ¿Ya? Entonces, y como tienes muy poco espacio, tienes muy poco espacio en el cuento, o sea, yo escribo cuentos y a mí me salen larguitos, me salen de 15 páginas, 20, pero un buen cuento son 5, o sea, 10, ¿ya? Este, como tienes muy poco espacio, tienes que adecuar muy bien tu, tu estrategia narrativa, digamos, para contar eso y que el cuento sea eficaz y que tenga gancho y que tenga, en el cuento todo tiende, todo, absolutamente todo, desde la primera palabra, tiende al desenlace, el cuento va al desenlace, ¿ya? Lo que los franceses, los franceses lo llaman con una palabra muy bonita, llaman a eso la chute, la caída, el cuento tiene esa, tiene esa dinámica, va al desenlace, ¿ya? Y por lo tanto, no es fácil, no es fácil, o sea, porque en una novela, mira, en una novela, incluso en las mejores novelas, todas estas de las que hemos hablado, etcétera, tú puedes suprimir un párrafo, puedes suprimir una frase, a veces puedes suprimir un capítulo, y esas novelas seguirían siendo grandes novelas, en el cuento, tú no puedes suprimir una palabra, lo mismo que en el poema, en un gran poema, tú no puedes suprimir una palabra porque se te desequilibra, se te cae, ¿ya? Entonces, dime, dime, no, eso, 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 básicamente, básicamente. Una pregunta, ¿qué pasa con la autoficción que está en boga? Yo no creo mucho en esas, en esas bogas, la verdad, porque, porque, pienso que desde siempre, la, las fronteras entre los géneros son porosas, ¿no? y por lo tanto, hay escritores y escritores, quiero decir, claro, la autoficción es una manera de hablar de alguna forma, ¿no? estoy ficcionando a partir de mi propia vida o de los materiales de mi vida, supongamos, pero eso mismo hizo Proust, exactamente eso, no se llamaba autoficción, pero es autoficción, Entonces, esta cosa de las invenciones ultra, de la posmodernidad, digamos, de las etiquetas que suelen ser periodísticas, en general, o editoriales, por lo menos, ¿no? es bien relativa a mi juicio, ¿no? porque, porque, autoficción y Subproust, autoficción, han hecho muchos, ¿no? O sea, Balzac ha hecho autoficción de mil maneras, ¿verdad? Desde ya, por el solo hecho de escribir, tú estás apelando a tu trayectoria vital, a tu memoria, a tus recuerdos, le estás prestando características, digamos, a personajes de otros personajes que tú has conocido, ¿verdad? Estás incorporando descripciones de paisajes o de lugares, etcétera, que tú has vivido, estás reproduciendo en clave, claro, de ficción, en el sentido de que no le pones el nombre y el apellido de las personas que tú, con las que tú viviste, pero estás reproduciendo historias de vida que son tuyas, separaciones, amores, yo qué sé, etcétera, diferentes, ¿no? yo escribí una novela que se llama La burla del tiempo, que tuve la mala idea de dejarle los nombres a los personajes tal cual eran, porque nunca me imaginé en primer lugar que iba a ser publicada y ni mucho menos me imaginé que le iban a dar el premio de biblioteca breve, entonces, pero eso también es una autoficción, yo jamás la llamé, nunca la consideré autoficción, y estaba trabajando obviamente con los materiales de mi adolescencia, de mi juventud, etcétera, etcétera, y con esos personajes que pueblen esa novela que son totalmente reales, son figuras ahí con nombre y apellido, lo cual no les cayó necesariamente bien a todos, digamos, me imagino, claro, diría para decirlo simple, digamos, que en la ficción ya está la autoficción, de alguna manera, ¿no? Sí, hasta en el Quijote hay fragmentos que uno dice de repente que está contando de su propia historia Cervantes, ¿no? Que lo pasó tan mal, y que no se daba cuenta que estaba escribiendo una novela genial, digamos. Exactamente. Él estaba convencido que Versilis y Seguimunda su novela su novela bizantina iba a ser lo que le diera la fama, digamos, no sabía, como Shakespeare, que tampoco sabía, estaban inventando la literatura, el lenguaje. Hay algún profesor norteamericano que dice que luego de Cervantes que cambia toda la literatura vendría Borges, que también vendría a cambiar la literatura rotundamente, digamos, que serían como dos momentos que dejan un antes y un después. Sí. Los profesores inventan muchas cosas. Claro. O sea, están obligados a ser inteligentes, ¿no? Neruda decía que le cargaba ir a comer a la casa de Louis Aragon, el gran poeta francés, jefe del partido, jefe intelectual del comunismo francés, ¿verdad? De la resistencia y tal. Decía que le cargaba ir a comer donde Aragon porque estaba obligado a ser inteligente toda la noche y le daba una lata espantosa, ¿no? O sea, muchos profesores tienen esta cosa de la obligación de la inteligencia, del toque de genialidad, de tal. Claro. Sí, puede ser, le habría gustado a Borges, ¿no? O sea, sin duda alguna. No lo menosprecio a Borges ni mucho menos, creo que es una de las cumbres de la literatura del siglo XX, sin duda, pero este es un poco rápido, ¿no? El atajo. O sea, estamos como dejando fuera a muchos, ¿no? Un montón. Estamos en la hora, Mauricio, se ha pasado volando el tiempo. Hay gente que pregunta por tus cursos, bueno, que te escriban y veamos qué puedes ofrecerle, digamos. La gente, hay una cantidad de felicitaciones, digamos, hay gente que dice la mejor charla del ciclo, qué sé yo, está bien eso, está bien. Y desde París, ¿qué más quería uno? Exactamente. Bueno, nada, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado, muchas gracias, Marco Antonio, te agradezco muy sinceramente la invitación, como te dije, cuando me invitaste alguna vez voy a ser yo el que te tenga que entrevistar a ti, ¿no? Bueno, guiamos. Sin duda, sin duda, así es que, no sé, si hay alguna pregunta a ustedes, qué sé yo. Hay un aplauso general, digamos, están aquí, bravo, bravo, muy interesante. Muchísimas gracias, entonces, ¿no? ¿Qué te parece si para cerrar este ciclo y despedir con este broche de oro que ha sido la conversación con Mauricio, abrimos los micrófonos para que todos puedan transmitir el aplauso final y así cerramos de bonita manera. Un aplauso. Vamos a abrir ahora y dar la posibilidad de que las personas activen sus micrófonos y de esta forma con una, ahí pueden activar cada uno un aplauso final para cerrar este magnífico ciclo de nuevas sesiones. bravo, bravo, bravo Mauricio, bravo Mauricio, bravo Mauricio. Gracias Marco. todo el siglo muy bueno gracias 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 muchas gracias bueno encantado de haber compartido con ustedes ojalá que en algo les haya servido o hecho pensar mostrado algunos autores etc lo importante es seguir leyendo eso es lo último que quisiera agregar la escritura y la lectura son dos caras de una misma moneda no hay escritura no hay escritores que no sean lectores porque la literatura funciona en base a la réplica de un libro a otro libro y a otro libro y a otro libro un libro diría yo parafraseando a Borges son todos los libros Borges dice un hombre es todos los hombres yo digo un libro contiene todos los libros esa es la literatura entonces sigan leyendo y escriban claro muchísimas gracias gracias Mauricio Marco Antonio te doy la palabra para hacer el cierre final de este precioso ciclo segunda que por segundo año hemos ofrecido pandemia esperamos haber contribuido a acompañar a las personas que han estado desde sus casas desde regiones desde el especiero que también te agradecemos su presencia Marco Antonio bueno ha sido una experiencia estupenda estupenda creo que todos quedamos con ganas de leer más y quizás entonces escribir pero leer primero que todo digamos Gershock creo que es el que decía cuando le preguntaban consejos sobre cine decía lea 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 primero y después haga cine después haga otras cosas digamos surgieron acá los puentes entre el cine y la hablando del conformista yo me acordé de una película de mi hija del Haneke sobre el castillo de Kafka que es una es una película muy rara de encontrar pero maravillosa digamos que bueno que trajiste a José Miguel Vargas que yo echaba de menos digamos en las conferencias anteriores y bueno que esté Babel presente me hubiera gustado mostrar el libro que es precioso lo conseguí es una delicia la colección de páginas de espuma y este ciclo ha sido fenomenal yo lo he pasado muy bien y vamos a ver si de pronto te invitamos de nuevo el próximo año digamos de Francia de Saint-Étienne bueno muchísimas gracias yo encantado encantado de dialogar encantado de participar siempre Marco Antonio te agradezco infinitamente sinceramente la invitación a Lorena a Lupe a todo el equipo de la universidad mil gracias mil gracias a ustedes y nos veremos en cualquier en cualquier ocasión eres uno de los grandes de tu generación Mauricio lo sabes bien no tengo idea pero bueno como Cervantes sin querer compararme guardando todas las proporciones el escritor el escritor no sabe el escritor no sabe se escribe para averiguar exactamente exactamente bueno hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima gracias 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 por ver el video.